Algún día tú verás, la vida no es un rosal Tiene también su maldad, su traición y falsedad Algún día tú sabrás, que la vida es pura No sé cuándo eso será, pero sé que pasará Tal vez cuando quieras a otro profundamente Y él te traiciona y con mentiras, como me hiciste tú a mí Ese día llorarás, te desearás la muerte Ese día quiero estar presente para verte Música Ves cuando quieras a otro profundamente Y él te traiciona y con mentiras, como me hiciste tú a mí Ese día llorarás, te desearás la muerte Ese día quiero estar presente para verte Música Que vida la vida Música Que vida la vida Música Que vida la vida Música 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 Música